Bienvenidos aquí a todo el mundo en un nuevo videazo y el día de hoy, ojito con lo que os traigo Porque hoy os traigo todas las novedades de FIFA 23 que se han ido filtrando esta semana Hay muchas cosas que van a cambiar en FIFA 23 que muchísima gente no sabe Todo esto y más, como digo, vamos a verlo el día de hoy, así que vamos a empezar con la primera novedad Empezamos con una de las cosas que más van a revolucionar el FIFA 23 Y es que estamos hablando del nuevo formato de la química Y es que como veis, tanto los cambios de posiciones como la química va a cambiar este año, ¿vale? Y como veis, vamos a poder tener a jugadores como Kanté de central, Mbappé de extremo izquierdo en su carta normal, ¿vale? Sin necesidad de esperar a que saque una carta que juegue de extremo izquierdo Y estos cambios de posiciones van a funcionar dependiendo de las posiciones que ocupe el jugador en la vida real Mbappé, al jugar de delantero y de extremo izquierdo como sus dos posiciones principales Vas a poder cambiarlo tanto de delantero a extremo como de extremo a delantero Al igual que Kanté, con Kanté lo mismo Jugadores como Joao Cancelo, que Cancelo ya sabéis que puede jugar de lateral izquierdo en la vida real O de lateral derecho, pues lo mismo Vamos a poder cambiar a ese Cancelo de lateral derecho a lateral izquierdo sin ningún tipo de problema Esto pasa lo mismo con los iconos Ya que por ejemplo, Ronaldinho Caucho lo podemos poner tanto de extremo izquierdo, de medio izquierdo Y de MCO, ya que son sus tres posiciones principales Así que no está nada mal, yo creo que nos da bastante más libertad a la hora de cambiar de posición a los jugadores Pero claro, la química también ha cambiado Y es que como veis ahora, la química va a funcionar de la siguiente manera Por lo que parece, todas las naciones y ligas se van a poder linkear ¿Qué significa esto? Que Mbappé le va a poder dar química a Vinicius Aunque no tengan nada en común, ni nacionalidad, ni liga, ni equipo Según lo que he estado viendo, la química ahora va a funcionar por estrellas O sea, se supone que como máximo vas a poder tener tres estrellas Solo sabemos que vas a poder tener un límite de tres estrellas máximo Que la química es reemplazada por estrellas Pero no hay nada más Así que habrá que esperar en los próximos días a ver qué más nos cuentan acerca de esto ¡Ojo a esto! Porque esto sí que me interesa Y es que parece que EA Sports va a incluir tanto la Copa del Mundo femenina como la masculina en el FIFA 23 ¿De acuerdo? Además, por lo que parece, va a haber mucho contenido en Ultimate Team relacionado con este Mundial Así que eso va a crear bastante hype, ya que recordemos que es en Diciembre este Mundial Se pueden juntar los Totti con los jugadores del Mundial Así que eso puede ser bastante top Y además, por reservar la edición Ultimate, contaríamos con un foot héroe de la Copa del Mundo O sea, que nos van a regalar un jugador de la Copa del Mundo una carta que no sé cómo será exactamente O sea, un foot héroe Pero esto es interesante para los que os queréis comprar el juego Y no sabéis si vais a comprar la versión más cara, la media o la barata, ¿vale? Vamos ahora con el jugo porque tenemos, ahora sí que sí, nuevos iconos confirmados Nuevos héroes también En primer lugar, un jugador este, David Villa, el Wage Prime Este jugador que a mí me ha encantado siempre, es de mis jugadores favoritos desde pequeño La verdad es que ya era hora que este tío lo metiesen en el FIFA Porque llevaba retirado creo que como 3 años, David Villa Y todavía no sabíamos nada acerca de él, ni siquiera un foot héroe o un icono en el Ultimate Team Toda la información que estáis viendo el día de hoy es sacada de la cuenta de Food Sheriff Que ya sabéis que es la cuenta que filtra siempre todos los jugadores de los nuevos eventos que van sacando Como digo, esta es la versión Prime, seguramente haya una versión media que sea de extremo izquierdo Porque ya sabéis que Villa también jugó de extremo izquierdo Pero muchísimo hype, o sea, este hombre me lo voy a pillar 100% Además, David Villa, ya sabéis, 4 de skills, 5 de pierna mala Que eso también será bastante chetado para la gente de Ultimate Team Y en segunda posición tenemos a Alfredo Di Stéfano, el mejor icono que van a meter este año El mejor nuevo icono, por así decirlo Como veis, le he puesto mitad español, mitad argentino Porque Di Stéfano, por lo que sé, jugó tanto la selección española como la selección argentina Así que no sé cómo lo van a poner No sé si será una carta de Argentina, otra carta de España O directamente serán todas del mismo país, o sea, no tengo ni idea Pero mirad esto, o sea, mirad esto, gente 95 de ritmo, 96 de regate, 97 de tiro Pase físico, ojo a las filigranas también Porque no sé si Di Stéfano era un jugador que solía hacer muchas filigranas Pero como tenga 5, o sea, como este tío tenga 5 de skills Una barbaridad de jugador que va a estar por las nubes su precio nada más salga al FIFA O sea, no me puedo ni imaginar la cantidad de monedas que va a dar este tío Encima siendo un nuevo icono Siguiente icono tenemos Jett Müller Delantero de 94 de media, alemán, jugador súper mítico de la selección alemana Como veis, 98 de tiro es lo más destacable Regate, ritmo, un jugador también bastante completo en todos los aspectos Sí que es cierto que si la carta Prime tiene estas estadísticas Quizá le faltaría un poquito de regate Considero yo porque 88 de regate para un icono Prime al nivel de Müller Quizás bastante poco Pero oye, con ese tiro quizá el regate no importa tanto Habrá que probarlo, al final hasta que no lo probemos Pero también tiene buena pinta este Jett Müller Como digo, hay que esperar también a la versión media, a la versión Baby Porque quizá el Baby corre más o tiene más regate Que es lo que suele pasar también Pero oye, no sé qué os parecerá O sea, yo creo que esta carta puede valer perfectamente 3 millones, 4 millones de monedas Nada más salga al juego Y vamos ahora con el cuarto y último icono confirmado De 193 Tenemos otro brasileño más Por si no teníamos suficientes Tenemos a 5 de 94 de media Mamma mía, qué pedazo de MCO, eh Yo viendo esto, os puedo decir que es el MCO perfecto Yo nunca le he visto a este jugador, o sea, no le conocía Regate, tiro y pase Que es lo que más importa en un MCO Luego, el ritmo, que tampoco es poco 92 de ritmo, físico Y al ser brasileño también es muy probable Que tenga 5 de skills O sea, que este tico Yo creo que el icono más barato de los que hemos visto Puede ser Jett Müller Y eso que es bastante bueno Pero es que los demás son todos unas putas bestias Y bien, ahora sí Después de haber visto todos los iconos Vamos con los foot héroes Y es que empezaremos por Joan Cartevila Ahí está, 86 de media Primero reconfirmado de Pizzo 23 Como veis Un lateral Que, a ver, a mí en la Vía Real me gustaba O sea, de hecho, ganó el Mundial de 2010 con España Jugó en el Vía Real durante muchos años Incluso en el Málaga ¿En el Málaga no jugó? Creo que sí, ¿no? A ver, es un lateral bastante flojo Teniendo en cuenta que tiene poco ritmo Poco regate Igual la gente lo usa de central A este tío a saco Porque realmente de lateral lo veo totalmente inútil O sea, demasiado tronco Demasiado lento El pase sí que está bien Pero como digo Creo que es bastante más aprovechable este cap de Vila Si lo ponemos de central Vamos ahora con el segundo foot héroe confirmado Y es que tenemos a un jugador Que yo creo que mucha gente conoce Y este es Rafa Márquez Central de 89 de media Jugador mitiquísimo Mexicano Tanto en la selección como en el Barcelona Es legendario Ya veis que este sí que es bastante utilizable O sea, 82 de ritmo 91 de defensa es una locura 87 de físico Regate no está nada mal Pero este Rafa Márquez En mi opinión es el mejor central de la liga española O sea, hasta que no saquen cartas nuevas Y no vayan sacando cartas a Koundé A Diego Carlos, etc Creo que este Rafa Márquez Se va a quedar como central número uno En la liga Santander Por lo menos hasta diciembre o enero Ojo con el tercer héroe Porque tenemos a Parkin Shun Este jugador mitiquísimo también de Corea Jugador del Manchester United Sobre todo conocido por lo que hizo en ese equipo Y como vemos saldría de MC O sea, 88 de ritmo 87 de regate Tiro también bastante bueno Yo pienso que habrá mucha gente que lo cambie O a MCO o a delantero centro Porque son dos posiciones que creo que va a rendir mejor Que de MC Pero aún así habrá que probarlo, eh O sea, yo lo probaré de MC Pero creo que como MCO O delantero centro en punta Sobre todo por ese tiro Por el regate que tiene También tiene muy buen pase O sea, es que por eso De MCO también podría jugar por ese pase que tiene Vamos ahora con otro héroe más De la liga Santander Y es que tenemos al Cholo Simeone Como veis, 90 de media, eh Este Simeone pasa algo parecido a lo de Márquez Que para mí también es el mejor MCD De la liga Santander Al menos hasta que no pasen dos o tres meses Y vayan sacando cartas Pero es que fijaos en esto Ritmo de locos Defensa espectacular O sea, hasta de central te podía jugar Físico, pase Regate Tiro Oye, es una puta locura este Simeone, eh Que además en la liga española Ya sabemos que flojean bastante los MCDs Porque tenemos a Busquets A Casemiro Ahora sí que sí, amigos Vamos con uno de mis favoritos Y es que tenemos a Yaya Ture De 89 de media Madre mía, la bestia Este tío era muy bueno Este tío era espectacular Yo me acuerdo en FIFA 15 Incluso en el 17 Todavía era muy bueno también Ritmo de la hostia El regate era muy bueno Sobre todo los long shots Yo me acuerdo de los long shots que tenía Qué auténtica barbaridad O sea, qué misiles tenía el pavo este 81 de pase 79 de defensa Este tío sí que va a volar muchísimas monedas No solo porque es bastante bueno como jugador Porque ya veis que es muy completo Sino por el hype Este men va a ser de los héroes O de las cartas nuevas que van a meter Con más hype Sin ningún tipo de duda De hecho yo tuve Recuerdo que en el 18 En el FIFA 18 Tuve su carta Food Perfect Que me encantaba Siguiente héroe Tenemos a Marquisio De 89 de media Este jugador Que todos lo recordaremos De FIFA 15 FIFA 16 Tiene muy buen regate Pase espectacular Todo por encima de 80 Es bastante parecido a Goretzka Quizá Un Goretzka con algo más de regate Y tan mal Porque en la serie A Hacía falta algún que otro héroe más chetado Porque teníamos a Dinatale Y poco más, ¿no? Un jugador que te puede ir muy bien Tanto al ataque Como en defensa O sea, es un jugador Que te va a aportar en los dos ámbitos Vamos ya con uno de los últimos Pero lógicamente No menos importante Y es que tenemos a Lucio de 89 Mítico central brasileño O sea, este todo lo recordaremos Ritmo 79 Regate también aceptable Físico y defensa Que es lo que más destaca O sea, esa defensa es espectacular Junto a ese físico Que le convierte En una auténtica bestia Un portento Para defender Pues lo mismo O sea, seguramente va a ser De los mejores centrales O el mejor central De la liga italiana Además que siendo brasileño También lo puedes linkear Con muchos jugadores De otras ligas Siguiente foot héroe Tenemos a Kuit Aunque creo que se decía Cat o Kite O algo así ¿Cómo se decía? Kait 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 De 85 de ritmo 86 de regate 91 de tiro Aquí os voy a ser totalmente sinceros Es un jugador que no he visto apenas en mi vida O sea, realmente no sé ni siquiera De qué liga va a ser este foot héroe No sé de qué liga lo van a sacar Si de la liga holandesa Pero si destacamos las estadísticas Vemos que tiene 86 de regate Y 86 de físico Lo cual es bastante complicado Ya que de normal Cuando un jugador tiene tanto físico No suele regatear muy bien Tenemos el ejemplo de Harry Kane De la caca Además con 85 de ritmo Que también es bastante bueno Creo recordar que este hombre Jugó de extremo derecho ¿No? O sea, era extremo derecho Y ahora sí que sí Vamos con el último héroe Tenemos delantero de la Premier Peter Crouch De 89 de media Este men Que también todos lo conocemos De su época en la Premier Medía creo que 2 metros O algo así O sea, creo que es el jugador más alto Que yo he visto en mi vida 80 de ritmo O sea, me parece una locura Porque de hecho creo que en sus últimas cartas El ritmo no superaba los 30 o 40 de ritmo En las últimas cartas Luego, 86 de regate ¿Pero qué cojones? 86 de regate midiendo 2 metros 91 de tiro Eso sí que me lo podía imaginar El físico Más de lo mismo 91 de físico También es comprensible Así que jugador interesante Lo único malo que yo le veo Es el body type ¿Vale? Porque ya sabéis Que en el FIFA Algo muy importante Que no pone las estadísticas Es el body type De cada jugador Pero ojo Porque aquí no acaba el vídeo Y es que queda todavía Una novedad más Que a mucha gente Le va a sorprender Y es que como veis Desde marzo ya se rumoreaba Que podían meter Crossplay en FIFA 23 Básicamente crossplay es Que tú puedas jugar Desde la Play 5 Contra un jugador De ordenador De PC O contra un jugador De Xbox Pero como vemos El crossplay sería implementado Tanto en Ultimate Team Como en Volta Como en Clubes Pro No sé si quizá también Esto del crossplay Va a hacer que el mercado Sea uno Es decir Que no haya mercado De Play 5 Mercado de Xbox Y mercado de PC Sino que el mercado Se fusione Y tengamos todos El mismo mercado Veremos a ver Estas son las novedades De FIFA 23 A día de hoy Si queréis Manteneros al tanto Porque yo estaré atento De cuando vayan sacando Más información Suscribíos para no perderos Ninguno de estos vídeos Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!